¡Eh! ¡Oh! Hijo, pago, genero, presupuesto externo Mirad, expleto el corazón despierto Espacio, deducido, acción, yo no siento Disfrutemos si quieres, yo ni siquiera lo entiendo Nueva era, nuevos beats Y yo no sé, empecé a lo jodido que es mi idea Muchas rabia acumulada, disparada contra mí Mi alma, la palabra, mi destino será en sí Respiras, desnastes, fantasmas, pasantes El único motivo, por el que sigo adelante Mis hermanos, oigo, rápido, escapen Trabajo, pasquera, mejor ustedes delante ¿Eh? Fumbo, avío, vuelo, despego contra el suelo Me levanto y hasta luego nadie va a centrar el huevo Mallorca mejor baño, a fruto de la constancia Una buena life, que no decaiga ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánta y 20 manos! ¡Cuántos en el aire! ¡Cuántos en las manos del aire! ¡Oh! ¡Eee! ¡Oh! ¡Cuántos en las cuatro, un repairing! ¡Oh! 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 ¡Ee! ¡Ee! ¡Gol! ¡Gol!